¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por Dios! ¡Las tres mamacitas juntas! ¡Tremendo cruzover! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Encuentro esto misterioso ¡Pero qué hija de pu... ¡Ah, no! ¡Para! ¡Disculpa, señora! ¿Eh? ¿Por qué es una locura? ¡Tengo una locura! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio hizo eso? ¡Pero qué hija de pu... ¡Ah, no! ¡Para! ¡Para! ¡Disculpa, señora! ¿Eh? ¿Por qué es una locura? ¡No se puede ver a mí! ¡Para eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es maldad! ¡Cura! Bueno, supongo que es de tal palo o tal astilla ¡Suscríbete al canal! ¡Nicagando! ¡Está triste! ¡No te vió! ¡No te vió! ¡No te vió! ¡Está triste hoy! ¡Su stepped rindulucido! ¡He shifu crackle introduction! modeling que cre moto afortunada. ¡No te vió! ¡No te vió! ¡Ay, no te vió mucho! Si punktla tú sríbete al canal! ¡Ya no te vió! ¡No te vió! ¡Omen guide te worka! ¡T�uy spike tú режимa descenden wat carollas! ¡Por qué no te vió! ¡Nzióca que tipo de vió escrita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que puede ser morra y morro al mismo tiempo Increíble, tan solo imagina las posibilidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios mío, ni siquiera Shingeki se atrevió a desarrollar tanto a sus villanos ¡Suscríbete al canal! También recuerda que puede pasarte a mi link de Neva Si te quieres comprar unos jueguitos de monachina más baratos Lo dejo en la descripción Y bueno, ya por último le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todo mis evencitos Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y... ¡Adiós!